Ya sé Llegó la hora de archivar el corazón De hacer con la ilusión que no me va a servir Un lindo paquetito con una cinta azul Guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir Es hora de matar los sueños Es hora de inventar coraje Para iniciar un largo viaje Por un gris paisaje sin amor Voy a aprender a llorar sin sufrir Sin detenerme a mirar una flor A encallecer lentamente Igual que la gente sin alma y sin voz Voy a entender que se puede morir Y latir al compás del reloj Como una máquina fiel Igual que un robot sin piel Después Después De haber sentido Hasta el dolor A los demás De darme sin medir De amar sin calcular Llegó la indiferencia Metiéndose en mi piel Pacientemente cruel Matando mi verdad Saber que no me importa nada De alguna vibración Pasada Y caminar Narcotizado Por un mundo helado Por un mundo helado Sin amor Voy a aprender a llorar sin sufrir Sin detenerme a mirar una flor A encallecer lentamente Igual que la gente Igual que la gente Sin alma y sin voz Voy a entender que se puede morir Y latir al compás del reloj Como una máquina fiel Igual, igual que un robot Sin piel Unido Unido El